Flow Music Mianu Hidalmata Sony Dax Una fórmula rara no me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es por la mirada, me dio la gana De atraparme en sus brazos Cansada de estar maquinando Loca por creer En su viaje dio muy alcohol Más se pierde Esa bandera es una senda maniática Solita te engaña y se hace la que no sabe na' Empecé cuando ella es una senda maniática Solita te engaña y se hace la que no sabe na' Y mira como te hace Se hace maña y se pone dramática Uy, 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 Ella no mata ni una mosca, pensará todo el que no la conozca, pero se acaba el bla y le metan la boca, y es que se pone bruca, me encanta que se luzca, le da con ser cantante y quiere que la produzca. Si tú fueras música, te metería a la lírica, si te hablo mal es solo una expresión artística. Día y pie, el trato en sitios finos o baratos, que le gustan todas las poses, pero que le encanten cuatro, trabajo todas las semanas pa' vacilar el weekend, a ella le gusta que le den, después prenden diez por cien, yo te llevo donde quiera, cuando quiera. Ella solo grita, vacila la vida que es bonita, mamita. Ella usa su baña y se pone dramática, muy romántica, la maniática sabe bien cómo envolver a un hombre, esa chica tiene la táctica, pero yo aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde. En un viaje no se ve ni la pista de aterrizaje, pero en verdad yo no quiero ni que baje, cuando se le sube el traje tienes todas las notas y quiero un masaje, que bonito se ve en tu paisaje. Si la veo, dile que se tire pa' la disco, pero con par de amigas, que ando con corillo, bien a lo loco, ¿y qué pasó? A fuego, a fequillo, dile que yo, si ella se guía, también me guillo. La noche no está ni pa' amor ni romance, no, que traigo el vacilón pa' que goce, que no se haga la que, aquí nadie la conoce. Ella yo sé que ella ha corrido desde los catorce, ella usa su baña y se pone dramática, muy romántica, la maniática sabe bien cómo envolver a un hombre, esa chica tiene la táctica, pero yo aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde. Una fórmula rara, no me dice nada, mientras que su cara va cambiando, ya no es con la mirada, ahora le dio la gana de atraparme en sus brazos, cansada de estar maquinando, loca por creer, es su viaje de humo y alcohol, no se pierde, no se pierde, no se pierde. Yo, 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 esto es el niño con Tony Dice, el Dálmata, Montana, y no es Tony, Ina Records, Flow Music, The Flow is Back, y me siento que yo, bro, Road to Riches, La Melodía de la Calle. Lo que nadie esperaba Yo Hidalgo Mata Sony Dice Flow Music Montana Poniendo que sirve en esto Flow Music Flow, Charlie Oíste cabrón PR Este es el estreno mundial de Chaz El remix Donny Doys Con el señor K.Y. Esto sí que le meten papi Retire que tú no sabes nadar Súbelo Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando con la ilusión Deja un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Esto es pa' ti bebé Tú en mí buscas vengas Yo en ti busco un sueño Donny Doys Dime entonces qué hacemos ¿Qué más? Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Con una aventura Con una aventura no hago nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Yo queriéndote creer Supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos metimos Y del amor Nadie se salva Porque engañarnos así Como brigata que me quieras Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Con una aventura no hago nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Yo sé que el lastimado ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo a otra desilusión De ilusión Sé que tus sonrisas han cambiado Que muchos sueños se marcharon Se marcharon Cuando aquel se fue y te dejó Pero si me dieras a mí Una oportunidad Quizás Poderías amar Otra vez Quizás Todo me fue y nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Nadando con la ilusión De un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego No me buscas, tengo un salto Y en ti busco un sueño Entonces, ¿qué hacemos? Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Con una aventura Con una aventura no hago nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar No me sentí necesidad Casado estaba ya La pena más amarga me envolvió Quise saber llorar Busqué la más fatal Hasta pensé matar La que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Dicen que es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y amor, pero por eso No tuvimos que ser iguales Definitivamente un junte para la historia Centrificado por los grandes exponentes De este movimiento Los que controlan el área Broky Con mucha humildad para ustedes Mujeres latinas Y un iniciativo de W White Record Mina Record Solo medio pocillo, muchachos Con calma Este es el estreno mundial De quizás De Remix Con el señor Ken White Demasiona mucho rating Mucho talento junto Tony Dice Con el señor Ken White Los Vaqueros Tony Dice Simon y Lennox Los Verdaderos Mina Records Voy a vestirme de fiesta Cuando caigan Cuando caigan Y luego Que doblan las apuestas En un juego mortal del amor Con la melodía de la calle Tú me robas desde la vida Tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Lo siento Que caes en tu hueco Pero es que me arrepiento No yo decidí No amar y no vivir Soy el pueblo Buscando Buscando otros besos Que coge tus maletas Y me entre de aquí Hoy voy a vivir Sin ti Hoy buscaré que la nueva Y algún nuevo amor Y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva Porque este dolor me lleva Arrancarte de mi corazón De mi corazón Tú me robas desde la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento No caes en tu hueco No, no Dejas que me arrepiento Porque yo decidí Amar y no vivir Y voy al pueblo Buscando otros besos Recoge tus maletas Y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti Yo de manera Te voy a vivir Me voy por ahí No voy a preocuparme más Nunca me diste amor Mujeres por ahí Mejor es que tu aire más Ya no caigo en tu juego Yo cambiaré de opinión No te olvides perdón Tú pusiste arena Mi corazón De esta cegamita Ya no tiene salvación Por más que trates No podrás cambiar Mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte Con la dura realidad De que me voy Acéptalo, me voy Me voy, me voy Voy lo siento No caes en tu hueco Verás que me arrepiento Por yo decidí Amar y no vivir Hoy voy al pueblo Buscando otros besos Recoge tus maletas Y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti Buscaré tierra nueva Y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas En un nuevo portal del amor Tú me robas Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida Es una sola vida junto a ti Es una sola vida junto a ti Y yo siento Las dos voces Que más combinan en este género La C y la L Los verdaderos Pina Records Pina Records Como ya todos saben Somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Al ficha revelación Tony Dice Tony Dice Con los verdaderos Wise De Liel Otra más de Liel De colección Duralo De Coach De Rojo De Rojo De Rojo Ya me cansé mami Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y yo siento La fórmula Me dijo si hizo tarde Ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa A conseguir alcohol A reconocernos mejor Y se dio cuenta Que ella tenía un plan La vida loca para ella Y eso es normal Y ella le ofreció fuego Bien chalatán Y así Le ofrecí estar solo Mirándonos los ojos Perdiéndonos por un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe Y nada va a hacer Estos colores Hace que este perro se enamore Medina tu guía Y como bailan mis canciones Cara bonita Mirada como de casa león Medina tu blusa También tu mamones Y me tiene a mí Lleno más de ilusiones Los blocos por probar Te preocupa que el amor Lo más que me gusta Cuando te suelte el pelo Cuando tú te expresas Mami Tus anhelos Solo Mirándonos los ojos Perdiéndonos por un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe Y nada va a hacer Sabe tu nombre Voy a ser tu hombre Ya te dije dónde Voy tengo hambre Sé que quiero hacerlo Cuando tú dejes tenerlo Perdió el control de tu cuerpo Y solo guardo un beso Para perder la calma Pero me pone a pedo Y la bendita no llama Tu cuerpo a lo lejos te habla Nice Cuéntame tu drama Sigo echándome fiero La noche se hace a tarde Y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Gente besada y me esquivo Ansioso con las ganas me dejó Y aunque no le quedaba enseguille Me le peguí y le dije Solo Mirándonos los ojos Perdiéndonos por un rato Así como sentados A los 90 son los minutos Visitando todo el asunto Pa' que queremos estar juntos Hasta que el tiempo sea caminada Va a ser J.G. Maldi Plan B es plan B Junto a Tony Dice Por más que ronque La melodía de la calle Updated Combinación inesperada Resultado Un ataque fulminante Pina Record La única compañía Las demás son rica En la pizza el hate Todo era cuestión del tiempo Dilo tú Autocleasure coming soon Autocleasure coming soon Me tropecé con tu mirar Y aún no estoy tranquilo Cuando aquí me tienes Adivinando si quieres A mi pensamiento siempre vienes Te he acostumbrado a sentir que tú De lejos prefieras lo mismo Y decías que sí Ahora acordándome de ti Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así Que te marcharás Si quedaré sin nada Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así Que te marcharás Si quedaré sin nada Duele el amor Pero más duele verte Sabiendo que no volvería a tenerte Sé que te marchas y ahora es para siempre Que la venganza pasa por tu mente Y ahí es cuando la más se envenena Matando lo poquito que nos queda No vale la pena vivir en guerra Cuando sabemos que no quedan fuerzas Aunque no es momento Dile para que seguir insistiendo Lastimándonos y discutiendo Para luego terminar huyendo Sabes bien que fuimos solos tú y en esto Que nadie sabe la verdad Y todo este tiempo Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así Que te marcharás Si quedaré sin nada Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así Que te marcharás Si quedaré sin nada Hoy dejaré que te vayas Aunque me haga daño Admito que también yo necesito espacio Y por el momento será mejor alejarnos Que Dios decidas es que volver a juntarnos Hoy te dejaré en las manos los recuerdos Haces de acabar con el resentimiento Y por lo que tus ojos estoy viendo Yo me quedaré sin nada Lo presiento Ya lo sé Me tropecé con tu mirar Y aún no estoy tranquilo Cuando aquí me tienes Adivinando si quieres A mi pensamiento siempre vienes Y acostumbrado a sentir que tú De lejos prefieras lo mismo Y decías que sí Ahora acordándome de ti La melodía Que le gusta a la calle Tommy Dice El Mogul Pina Records Tanto así Que te marcharás Si quedaré sin nada Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo La amenaza detrás del lápiz Y los más valiosos Mambo Kings Camil Tercer álbum Tanto así Sin nada No déjate que te falles Con pierna cada año Con pierna cada año Me da mejor Alejaré lo mejor Si No 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 Llevo días sin poder dormir Lo único que hago es pensar en ti Puede estar lloviendo Hace frío aquí Quiero dormir contigo calientito El lado tuyo va por rocaíto Mi cuarto no es el mismo Si no estás Otra melodía más Para ustedes Y se mueve el sueño Si no te tengo Ya nada es lo mismo Si no estás Tercer álbum Pina Records Y se mueve el sueño Si no te tengo Si no te tengo Ya nada es lo mismo Si no estás No puedo dormir en las noches Siento que mi cama da vueltas Te quiero aquí Cerca de mí Siento que esta espera me mata La brisa de la lluvia trae el olor de tu cuerpo Y el agua se convierte en nieve Se me congela el alma El tiempo se detiene Y me duele Tú no estarás Tú no estarás Tú no estarás Tú no estarás Vuelve ya Y se mueve el sueño Si no te tengo Ya nada es lo mismo Si no estás Y yo Si no te tengo Ya nada es lo mismo Si no estás Riyana Ella necesita esto En su vida Yo me siento vacío Perdido Como un ciego Buscando una luz En la oscuridad Solo déjame verte Dime como hago Para poder tenerte Sé que te quedes Aquí para siempre Te sigo esperando A ver si me devuelves Lo que te llevaste Hace varios meses Si nada cambió Casi va a amanecer Y sigo aquí despierto He llegado hasta la sala Persiguiendo el sueño Pero si tú no estás Y me como lo encuentro La noche sin dormir Le están haciendo efecto Y reflejo tuyo Sigue aquí en mi espejo Obligándome a hacer cosas Que no quiero Tiempo a amanecer Tiempo a que se van No regresas Y se mueva el sueño Si no te tengo No me hagas lo mismo si no estás Y se me va el sueño Si no te tengo No me hagas lo mismo si no estás Vino Records, Cajan Fire Music Se complacen en presentarles Esta pieza de colección Nada más y nada menos a cargo De la melodía de ustedes El señor Tony Dice Farruko Y el maestro William Malave El que produce sonido Estos son los menores Señoras y señores Tienen el violín Fabián Elí Tocando una pieza única Rafe Este nivel de profesionalismo Solo lo tenemos nosotros Más Más Eres mi tentación Mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Trépete a decírmelo A ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Trépete a decírmelo A ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando me llamó la atención Me subió la presión Yo no le dije que me siguieran los pasos por alguna razón Cuando ella se me dio Si ella supiera si algún día ella entendiera que me gusta demasiado Y no me he olvidado de ella Cuando quisiera que conmigo repitiera lo que en sábanas Hicimos como quiera Desde que te digo bates mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo bates mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Cuando la besé, me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver, para robarle un beso otra vez Cuando la besé, me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver, para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así, suelta como gato en celo Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Hasta aquella vez que la besé Al cielo que en otra no encontré Aquella vez que un beso le robé Y cuando me di cuenta que Desde que te he dicho, bates mi atención Demasiado bella, eres mi tentación Desde que te vi, bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te he dicho, bates mi atención Demasiado bella, eres mi tentación Desde que te vi, bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Humildemente esto es lo nuevo Fino como el Haze La melodía de la calle La amenaza detrás del lápiz Lobo Y lo que se ponga en hacer música Pina Yo estoy sabiendo de este viaje Que no venimos a jugar Pina Records Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidar Ni cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es finido Todo lo que tengo Yo sin ti perdí, que fracasé Los mil diplomas, mil honores De nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé y mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tabrillero Con mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero Y amor, no sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé y mi doctorado Yo sin ti vivo, fracasado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé y mi doctorado Que esta canción quede marcada para siempre Aunque no te pueda ver Mambo Kings Pinna Records Wise Nosotros sí tenemos un doctorado en esto Tony Dallas La melodía de la calle Updated La melodía de la calle Entra en acción Tintais, no life Como la puso a men y al ser dembow Bien salvaje No fuimos en blanco Perdidos sin pensarlo Deseándonos la oriente Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Y ya no vine a perder Muy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca Si no lo tienes prendido Como tú lo veas Ahora me tienes aquí Amanece a mi lado Ligera cuando es pa' mí Me tiene cara Que le gusta hacerse fácil Solpiéndose me enseña Más de lo que se supone Siento en guerra Pascin controles Sabiendo bien las condiciones Anunciándose con el bajo Se me zafa Loco Fuera el ajo Bárate Lúcete No comprendo tu suerte Se presta para ver qué haces Cuando estés caliente No lo pienses dos veces La mano fui pasándole Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Y ya no vine a perder Muy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca Si no lo tienes prendido Es así pastea como revolver Chicándole la mirada Con besos de orden Tumbándome el flow Moviendo el nalga G Dentro de la disco Fue que la rebelde Es cantar los revolucen Que la gente se asuste Anda con la tabla Ella retumba el bloque Salió bandolera Ella no amarra fuego Bailando que todo sea pasajero Adelante Lúcete No comprendo tu suerte Se presta para ver qué haces Cuando estés caliente No lo pienses dos veces La mano fui pasándole La melodía con la calle La de ella entre en acción Dímelo a Nino Como la puso a venir Al ser de en voz Bien salvaje Nos fuimos en blanco Perdidos sin pensarlo Deseándonos la oriente Y me dio la luz verde Ahora que se desquité Bailándome la ganada Ella no vino a perder Voy criminal, se mueve La invito a parar el desafío Se me aloca Si no lo tiene prendido Dándome chance De cuantas maneras se los dije Real deal publishing My life My way Trabajando desde mi hogar Mi verdadera fortuna Esta vez junto a Brian La mente del equipo Jason Beats John el ingeniero Ustedes saben mi nombre ya You're welcome Se me aloca Si no lo tiene prendido Me chance